Desde la semana que este partido teníamos que ganarlo, no como sea, pero sí poniendo más el corazón por delante. Lo más importante fue haber ganado, aunque en casa no hemos perdido un partido, pero no habíamos tenido la fortuna de concretar y hoy se nos estaba de nuevo cerrando un poco ahí el arco. Afortunadamente concretamos, el equipo se debió, nos ayudó por supuesto la expulsión de Castillo, y después creo que el arquero de ellos volvió a salir de figura. En el primer tiempo no tuvimos tanta posesión, ellos fueron muy intensos, en el segundo tiempo les modificamos el parado, el equipo se sintió más sólido atrás, ya no estábamos mano a mano y la gente que entró fue un revulsivo, lo hizo bastante bien. Siento que ellos dieron todo en el primer tiempo y en el segundo tiempo tuvimos más posesión, tuvimos más espacios y creo que eso nos dio la posibilidad de sacar el triunfo hoy. Claro, tenemos que sacar resultados de visitante, el equipo ha jugado muy buenos partidos, no se nos ha dado la posibilidad, pero bueno, ahora nos queda la semana para trabajar y para buscar ganar en Dorados, que va a ser igual un partido complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!